¡Suscríbete al canal! No va a perder el Clásico Bueno, yo pienso Gracias Mario, gracias Toño por la invitación Yo pienso que vamos a ganar el equipo de Tigres Porque últimamente la defensa Se está viendo muy sólida Y en conjunto estamos jugando muy bien Yo creo que tenemos altas probabilidades de ganar en el Tec Ante la ausencia de argumentos Lo más probable es que el puro color Es el que te está Tocando el corazón Y no tienes una idea por qué tu equipo puede ganar No creo que vaya a ganar por eso Ya veremos Ahí está la opinión ¿Usted qué piensa? Esta es Pasión Futbolera La pasión del Clásico 103 La seguimos platicando aquí